En este caso, hablar de números y realidades que duelen y mucho, porque en las últimas horas se ha conocido un informe que ha realizado UNICEF, esta entidad que vela por los derechos de niños, niñas y adolescentes, y habla de una cruda realidad que se está atravesando en nuestro país y tiene que ver con que más de un millón de niños, niñas y adolescentes están en situación de vulnerabilidad alimenticia. Esto quiere decir que no comen como corresponde. Y en ese sentido, en este momento estamos en contacto ya con Marina Yoski, quien es coordinadora del área de sociocomunitaria de Barrios de Pie y de la UTEP, porque desde esta organización también han realizado un relevamiento y además viven el día a día de estas situaciones en muchísimas familias de nuestro país. Así que queremos saludarla a Marina para charlar de este contexto que se está atravesando. Así que buenas noches Marina, ¿cómo estás? Buenas noches a todos y todas. Bien, justo viniendo de la presentación de los datos del relevamiento que realizamos en Ciudad de Buenos Aires, en cada provincia que realizamos el relevamiento se están haciendo presentaciones, y tienen un correlato con los números que brinda UNICEF contundentes. O sea, UNICEF nos dice que un millón y medio de niños, niñas y adolescentes están en inseguridad alimentaria y han reducido su capacidad de alimentarse, y que un millón de niños se van a dormir sin comer. Y esto es más o menos lo que veníamos registrando. Nosotros hace más de 15 años realizamos desde el mismo territorio, desde las compañeras que son formadas como promotoras de salud, que se forman como promotoras de salud, que realizan actualizaciones permanentes. Realizamos una encuesta, en general dos por año, de desarrollo de los niños, ¿no? Con peso y talla, con criterios de alimentación saludable, y este año incorporamos a familias y realizamos un relevamiento con más de 5.000 familias en 22 provincias y 2 distritos que dieron datos que eran realmente contundentes, preocupantes, tristes, síntomas del odio que estamos viviendo, ¿no? Y los datos también tienen un correlato con la capacidad de ejecución de los programas que antes eran del Ministerio de Desarrollo Social y que hoy son parte de la Secretaría de Infancias Nacional de Infancias y Familias, que es la CENAF, que ahora tiene a su cargo el Ministerio de Capital Humano, donde menos del 30% del presupuesto está ejecutado y en relación al abordaje de la alimentación, menos del 30% está ejecutado. Y en algunos programas el 0%, como por ejemplo recién veíamos la Feria de Semillas, bueno, el programa Pro Huertas para una alimentación saludable está prácticamente cerrado con un 0% de ejecución. Pero bueno, lo que detectamos en los barrios populares y con 5.000 encuestas familiares, o sea, incluyen niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo, es que el 74% de la población está bajo condiciones de inseguridad severa o moderada, que más del 15% una inseguridad alimentaria leve. El criterio de inseguridad alimentaria, si bien es corto porque hay muchísimos más valores que tomar, que tienen que ver con los usos y costumbres, con la cultura, es una herramienta que nos brinda la OMS, por ejemplo, o la FAO, que mide los niveles de inseguridad alimentaria en relación a la capacidad de ingerir carbohidratos, frutas y proteínas. La reducción de la capacidad de las familias de incorporar proteínas ha sido rotunda, ha bajado alrededor de un 80% la capacidad de comprar lácteos, huevos y carne, y además ha bajado contundentemente la calidad de esas proteínas que se incorporan en las familias, generando situaciones que a futuro, en un año, van a redondar en el desarrollo infantil, en el rendimiento escolar. Realmente estamos muy, muy, muy preocupados y preocupadas por eso, porque además no solamente producimos estos datos, sino que lo vivimos y somos cuidadoras comunitarias, o sea, estamos en estos barrios donde realizamos a nuestros vecinos y vecinas las encuestas que tienen un rigor científico, que son sistematizadas. Y otro de los datos que arrojó la investigación, que se procesó en mayo, o ahora seguramente en septiembre iniciaremos otra nueva, es que el 77% de las familias a nivel nacional que fueron consultadas se endeudó para comprar comida. O pidió préstamo, o pidió dinero prestado, o se endeudó vía tarjeta de crédito, que ese es un indicador fuerte, ¿no? Porque en algún momento ese crédito hay que pagarlo, y en algún momento ese crédito se acumula. Entonces estamos hablando de una inseguridad alimentaria severa o moderada, asociada específicamente a la falta de distribución de ingresos, y al congelamiento de los ingresos, y a la falta de trabajo, que es otro indicador que es necesario incorporar, y que no estamos viendo grandes números, se habla del 7.7%, casi un 8% de desocupación estructural, pero sabemos que si contamos la economía informalizada, la economía popular que está siendo perseguida, y la falta de desarrollo de subsidios y de fortalecimiento de esas economías familiares, vamos a estar hablando en un porcentaje mucho mayor, con unos niveles de inseguridad realmente preocupantes, inseguridad alimentaria, ¿no? Marina, estos números que recién decías que, bueno, que son muy pero muy alarmantes, que duelen, en el transcurso de estos años que mencionabas, que vienen realizando estos relevamientos, ¿los han visto en alguna otra época así a este nivel? Miguel, nosotros comenzamos en 2002, 2003, el relevamiento del desarrollo nutricional, y no, no hemos visto nunca, y no hemos visto un cambio tan grotesco en términos de cuatro meses que fue la medición, ¿no? Cuatro o cinco meses que fue la medición. Si bien las mediciones de finales de año no eran, no eran, este, la verdad que no arrojaban datos que nos pudieran poner contentas para nada, fue alrededor de un 20% en relación a la inseguridad alimentaria, un 20% más en relación a la inseguridad alimentaria vivida. No tenemos datos, yo no recuerdo tampoco datos de otros indicadores de desarrollo, otros estudios de desarrollo, pero seguramente, en ciertos momentos de la hiperinflación y ciertos momentos del 2001, cercanos al 2000-2001, habría niveles de inseguridad similares. Marina, en este contexto tan complejo, como decíamos, y que ustedes están, bueno, como decías, no solamente realizando este relevamiento, sino trabajando activamente allí con estas familias, con estos niños, con estas niñas, ¿cuáles son las miras de poder afrontar esta situación? Porque las políticas públicas, lejos de poder profundizarse y acompañarse, están corriendo y es uno de los motivos por los cuales se llega a este contexto. Y claramente estamos viviendo un momento de despolítica pública. No hay política pública, no hay proyecto colectivo, el heroísmo pasa por la especulación y por el interés personal, y las organizaciones populares, las cuidadoras comunitarias, estamos llamadas desde nuestros inicios en la historia de nuestro pueblo a cuidar y a generar herramientas colectivas, proyectos colectivos. Así que la perspectiva sigue siendo retornar a la comunidad, fortalecer la comunidad y seguir exigiendo soberanía alimentaria y emergencia alimentaria. Nosotros estamos trabajando desde barrios de pie, pero con otras organizaciones también y desde la UTEP, en una ley de emergencia y soberanía alimentaria, con muchas de aquellas leyes que fueron derogadas por este mismo gobierno, como la ley de góndolas, como la ley de semillas, y la vigencia de una ley de emergencia alimentaria que pueda poner en valor el trabajo de las cuidadoras comunitarias, pero también la necesidad de alimentarnos sanamente, saludablemente, poner el eje en el desarrollo infantil, poner el eje en el cuidado, poner el eje en que nuestros niños, niñas y adolescentes sin comida no pueden estudiar. En eso pensaba, ¿no? En cómo repercute esto en las distintas áreas de la vida, en la educativa, en la salud, y pensar en que estos porcentajes que estamos hablando tienen caritas, tienen nombres y son peques que se van a la cama con hambre, ¿no? Es muy duro decirlo de esa manera. Es muy duro. Es muy duro decirlo en esos términos. Pero, de hecho, lo que pasaba en casi el 100% de los casos de la inseguridad de nuestras familias con inseguridad alimentaria severa, moderada y leve, era que las adultas responsables, las mamás cuidadoras, estaban destinadas a evitarse una comida para poder alimentar a sus niños. Y esto habla de dónde tenemos que poner las prioridades, habla de todo el sacrificio enorme que estamos haciendo y habla de la necesidad de parar con la persecución que estamos sufriendo, las cuidadoras comunitarias, las compañeras que cocinan, las cocineras comunitarias y las mamás que estamos cuidando, quitando una parte de nosotros para poder paliar esta situación. Entonces, lo que necesitamos es política pública, pero también lo que necesitamos entre las organizaciones es poder poner en dimensión lo que está sucediendo. No podemos seguir hablando de frivolidades cuando un millón y medio de niños evita una comida o no tiene una comida al día en relación a las cuatro comidas que debe hacer. Donde un millón de niños se va a dormir con la panza vacía. No podemos seguir tolerando esta situación. Y la única respuesta que tenemos es nadie se salva solo y la única salida es con proyecto colectivo de comunidad. Es eso. Bueno, Marina, queremos agradecerte muchísimo por estos minutos, por el trabajo, obviamente, que realizan. Y bueno, estaremos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, allí charlábamos con Marina Howski, que es integrante de la UTEP y también de Barrios de Pie, que llevaron adelante este relevamiento, esta encuesta con más de 5.000 familias de nuestro país. Donde, bueno, da cuenta de la crítica situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes cuando decimos que más de un millón saltean una comida o se van a la cama con la panza vacía. Es un contexto complejo y, como decíamos, que donde no hay políticas públicas que estén acompañando justamente, donde los puestos laborales no están. Y por ese motivo, las familias, como decía recién Marina, un dato llamativo, ¿no? Que se endeudan para poder comprar comida. Algo que no sé si se ha visto en un tiempo cercano, en los últimos años. Así que, un informe, datos que duelen y esperamos que de alguna manera el gobierno pueda accionar de alguna manera, si es que realmente tiene el semblante para poder hacerlo y ver lo que está sucediendo en nuestro país. Llegó el momento de compartir un corte. En un ratito volvemos con más encuentro informativo.